AVE Representaciones Artísticas de Puebla presenta Oficinas Avenida 2 Oriente número 1208 Barrio San Miguel, Acatzingo de Hidalgo, Puebla Barrio San Miguel, Acatzingo de Hidalgo Y ya te tiré sin la palita y no te pierdo mi vista No serás pero para eso te lo es que traigo en mi vista Y ya te tiré sin la palita y no te pierdo mi vista Y ya te tiré sin la palita y no te pierdo mi vista Y ya te tiré sin la palita y no te pierdo mi vista Y surco Y surco de copita 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 ¡Ale, la besta canción! Con mucho cariño y con mucho respeto AVE Representaciones de Puebla presenta Oficinas Avenida 2 Oriente Número 1208 Barrio San Miguel La Catzingo de Hidalgo, Puebla Teléfono 249-121-92-13